Hola, bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión les traigo una apertura de cristales, de hecho como saben en la alianza terminamos en master, entonces dieron muy buenos premios en master y pues principalmente decidí abrir aquí los cristales de 5 estrellas y de 6 estrellas, de los cristales fui por el cristal dual científico místico, ¿por qué? porque sinceramente yo quiero tener a un Dr. Doom y a una antorcha humana así que me gasté todas mis esquirlas de 5 estrellas en conseguirlos y dejé girar los cristales, no los abrí de golpe y bueno miren ahí pasa Doom, ahí pasa Quake otra vez, pero Quake la tengo por 200, ahí pasa Hechicera Suprema, Simbionte Supremo, la verdad también sería muy buen personaje que me gustaría tener otra vez Doom pero la verdad aquí les digo mi tirada de estos cristales es conseguir a Doom o a la antorcha humana y bien esperamos, el primer personaje es, bueno una mujer invisible, no está mal, sinceramente es un personaje decente, con esto solo me faltaría este pues la antorcha y Mr. Fantastic para tener a los 4 fantásticos y bueno pues ahí vamos, ahí vamos ahí vamos esperando, esperemos suerte en este segundo cristal la verdad estoy tenso, estoy bastante tenso porque sale Doom, ahí aparece, ya vimos que está en la ruleta, pero no aparece la antorcha y debería de estar ahí, no vea la antorcha en esa ruleta eso se me hace, se me hace raro, pero bueno ¿qué puede pasar? ¿qué puede pasar? que no me salga nada más, pero ahí está Doom, que es algo muy importante está el Hechicera Suprema, que la verdad es un personaje místico increíble te ayuda a pasar al campeón del acto 6.2 como si fuera nada literalmente ok, ya se acaba de abrir el cristal esperamos y nos da un Long Shot wow increíble, otro de los mejores místicos del juego la verdad Long Shot pues no lo he usado hace poco, hace como dos semanas me salió de tres estrellas, pero pues no lo he usado obviamente pero he visto los videos y se me hace un personaje místico increíble, o sea, su segundo especial baja demasiada vida demasiada vida y eso que y eso que no lo usé usar o sea, nada, me acaba de salir y ya estoy imaginando todo lo que puedo hacer con este Long Shot pero antes, pues obviamente lo tengo que subir a R5 o a R4 porque la verdad está está increíble, ok dos nuevos personajes no está nada mal vamos, vamos bien o sea, el Long Shot estoy contento por el Long Shot la Mujer Invisible es como que ah, bueno, está bien no pasa nada pero también lo bueno es que son más personajes o son personajes nuevos eso es algo muy bueno ¿por qué digo esto? porque, a ver, ya se acaba de detener y se detuvo en Modok y al lado de un Doom no puede ser no puede ser ok se me duplicó otra vez Modok no pasa nada todo tranquilo conseguimos este nada más hizo de cinco estrellas creo que es científico ok sigamos sigamos viendo qué pasa sigamos viendo Long Shot y la Mujer Invisible no está mal esperaba algo mejor obviamente pero pues no no está no está mal sinceramente no está mal incluso hasta estaba esperando que se me duplicara más esta Clary Voyant o se me duplicara más no sé la Mole cosas así por el estilo pero ya saben mi objetivo es un Doom o una Antorcha eso es mi objetivo ¿por qué los quiero? porque esos son dos personajes que necesito para pasar el abismo de leyendas solo por eso y aquí Hechicero Suprema y un Antman y en medio también de un Simbiante Supremo vaya suerte que tengo oh no puede ser no puede ser solo quedan dos cristales dos oportunidades para obtener este Doom ya que no he visto a la Antorcha en la ruleta parece que no está eso eso es lo que parece que no está la Antorcha en la ruleta pero está Doom es algo bueno incluso ahí está Moyo o sea si duplico más a Moyo todavía me sentiría bien si me sale Manting pues no sabría qué hacer porque no pienso subirlo de rango o sea es un buen defensa pero no es como que de esos científicos bueno místicos que me llame la atención tener ¿no? ese Manting de los demás científicos como que no no me llaman mucho la atención tal vez a lo mejor porque ya los tengo y se detiene en un Doctor Voodoo bueno es un personaje nuevo está bien diría que me sirve para arenas pero normalmente no uso todos los de 5 estrellas para arenas porque por falta de tiempo no hago todas o hay veces que no hago arenas entonces pues está bien que sea un personaje nuevo está bien dejémoslo así está muy bien pero la sorpresa fue Longshot sinceramente en esta sorpresa fue Longshot y hasta ahora no ha salido Doom ese Doom como se hace del rogar espera 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 vamos a esperar que se detenga solo de hecho si abrí este pues así quise abrirlos que se espera solo es un video así trato de hacerlo como si fuera live action así que no entiendo como como explicarlo bien ya se va a abrir el cristal y esperamos y parece que se aceleró más eso que ya se iba a abrir otra vez ahí pasó Doom otro Doom como que se quería detener ya se empezó a detener y Miles Morales al lado de Mantink bueno Mantink hubiera sido bueno porque sería un nuevo personaje ok no hubo suerte con Doom en los personajes de 5 estrellas y eso que me fui a los de científico místico pero bueno salieron 3 personajes nuevos de entre ellos un Longshot la verdad estoy contento por ese Longshot y vamos a abrir los personajes de 6 estrellas tengo por abrir 3 personajes de 6 estrellas estaba pensando en abrir un destacado pero sinceramente no quiero hacerlo quiero tener más personajes de 6 estrellas porque igual este hace tiempo estaba haciendo la arena de 6 estrellas y solamente he usado los personajes de 6 estrellas no los de 5 entonces creo que si tengo más personajes de 6 estrellas me conviene más para hacer más puntos y así conseguir más runas porque ya saben que avanzar en el acto y avanzar en el acto 6 y en el abismo de leyendas es casi imposible hacerlo si no tienes runas hay misiones que sí te exigen runas o revivir y hay misiones que no tanto pero bueno eso eso es algo muy muy interesante de este juego y además aquí está Nick Fury Elsa y me aparece un Doc Ock en serio a lado de un Nick Fury bueno no está no está tan mal Octopus no está tan mal hace tiempo le hubiera creado de 6 estrellas ahorita como que ya no tengo tantas ganas de tenerlo de 6 estrellas pero pues me salió ¿no? y vamos a esperar a ver vamos a ver quién más sale quién más sale son 3 cristales abrimos 1 nos faltan 2 y ahí está Nick Fury está Mr. Sinister si se me duplica Mr. Sinister estaría bien si me sale Warlock o Corvus estaría genial aunque ya tengo el Warlock y el Corvus de 5 estrellas pero no estaría mal tener un Corvus de 6 estrellas no estaría mal Sabertud no lo sé me gusta Sabertud pero solamente lo usaría como sinergia para Omega y bien esperamos y salió una una lavadora entre 200 de sable sinceramente no sé muy bien cómo quedó la lavadora por ahí me han dicho que quedó bastante bien les digo yo no sé cómo haya quedado ahorita después de abrir cristales yo creo que los voy a ir a probar mis nuevos personajes bueno no todos solamente los que más me hayan gustado y llamado la atención ¿no? y bien ahí está el último cristal de 6 estrellas Nick Fury Elsa Nick Fury y Elsa pues no estaría mal tenerlos Iron Man Infinity War como que para defensa estaría bien pero si estuviera duplicado sería mejor así que como que no me dan tantas ganas de tenerlo Night Thrasher sería muy buen personaje el elástico el elástico para tener casi todos los contrafantásticos también estaría bien y ahí Scorpus Task Task King Pink ¿en serio? King Pink bueno otro personaje de 6 estrellas suplicadas y bien hasta aquí abrimos todos los cristales que pues fueron la recompensa de temporada ¿pero qué creen? abrí otro cristal de esos que tienes probabilidad de tener un personaje de 4 y 5 estrellas y me saludo no sé cómo funcionas no sé cómo funcionas y decidí ir a probarlos primero decidí ir a probar la lavadora pero ¿con quién podría probar esa lavadora? ¿con quién? ¿con quién? ¿con quién? ahí activé el modo Shark para que pues no me molestaran ni me salieran las notificaciones así vamos a probar a la lavadora con el Void de Gracia vamos a ponerlo 6 estrellas tecnológicos y vamos a poner a la lavadora la verdad les digo no sé muy bien qué hace solo sé que sus especiales ya son imploqueables y que cada que tiene golpe fuerte pone alto voltaje es lo único que sé ok alto voltaje no hace mucho daño de alto voltaje no parece que no hace tanto daño de alto voltaje o tiene este a lo mejor 2 puntos o 3 en voluntad quién sabe no sé todo puede esperar de gracia pero pues vamos a ver cómo cómo termina ese ese Void los críticos a pesar de que todavía no está a su rango máximo de bueno a su nivel máximo de rango 1 son muy buenos 3000 1500 3000 ok está está muy bien está muy bien o sea pues no voy a decir que golpea muy fuerte pero tiene muy buenos críticos 1000 2000 5000 de un golpe fuerte ok eso es bueno está está siendo agradable este Hulkbuster además de que su segundo especial pone bloque a poderes eso está eso está divertido ok me gustó me gustó me gustó me gustó a lo mejor este lo podría subir a R2 tal vez para la próxima temporada lo puedo subir a R2 vamos a enfrentarnos al Omega Red de Benjita pero para enfrentar este Omega Red vamos a usar a Doctor Doom que pues al fin me salió no tengo la grabación porque nada más le di a Abrie y de repente salió y fue así como de ese en serio acabamos pero bueno aquí está Doctor Doom sinceramente no lo sé usar solo sé que sueltas el golpe fuerte después de un cuarto golpe es como si estuvieras manejando a avispa y creo que el primer especial es infloqueable su rayo así que no sé muy bien cómo cómo funciona este Doom ¿no? ok pone alto voltaje entorpecimiento esperamos a que Omega suelte su primer especial voy a decir que pega bien ahí suelte el segundo especial pensando que era el primero porque el primer especial luego es infloqueable pero ok son son cosas realmente les digo no sé usar a Doom me acaba de salir como lo voy a saber usar ¿verdad? tengo que tengo que practicar más con este Doom y si la idea es subir la R5 ¿en cuánto tiempo? no lo sé primero quiero subir a Warlock R5 y a lo mejor luego me voy a subir a Doom R5 así que ya veremos cómo le hago pero la verdad está increíble me gusta me gusta bastante y de hecho creo y de hecho también me gusta que su segundo especial deje incineración ahí me golpea esquivo su especial me ayudo a casi cargar el segundo especial aquí tiene que ser sin golpe fuerte para que sea continuo y tres incineraciones ok está está muy bien parece que Benja no tiene la maestría de voluntad ¿por qué? no lo sé pero pero bueno está raro eso bien no está mal Doom no está mal y ahora vamos a usar a Longshot pero para Longshot si quiero usarlo con un personaje que tenga ventaja de clase ¿no? a ver vamos a ver quién tiene él tiene a Namor no Namor no ¿quién tiene? Namor otra vez un Doom de seis estrellas en R3 duplicado oh un Corvus de seis estrellas R3 duplicado interesante ok eso se ve mejor una Capitán Marvel de cinco estrellas R5 y vamos a usar a Longshot bien vamos a ver cómo funciona sé que tienes que hacer golpe fuerte y luego pasar como que tu mala suerte hacia él su karma negativo algo así y luego soltar el segundo especial o el primero y vas a empezar a bajar bastante vida eso es lo que sé está cinco de carga karma negativo está muy bien tenemos este ya corazón de león por lo tanto segundo especial vieron media vida de un cinco estrellas R1 a un cinco estrellas R5 o sea si lo subo a rango 5 va a ser un daño increíble y de hecho aquí las binarias por así decirlo salvaron esta pues esta Captain Marvel si no hubieran soltado las binarias seguramente estaría estaría muerta ok su primera especial no baja mucho pero pues es importante que que baje vida aunque sea ok cinco por cien la verdad estoy encantado con la apertura de cristales hoy aunque Doom salió en otro cristal y ya no lo vieron pero bueno y bien espero que les haya gustado este video si les gustó denle like y suscríbanse nos vemos en un próximo video hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.